Iba a llover Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Iba a llover Iba a pasar un huracán por nuestra cama Cuánto tiempo sin saber Cuántas ganas de volver De abrazarte y sentir todo tu calor De oír solo tu voz De quedarme contigo a solas Cerrar las puertas Y quedarnos haciendo el amor Hasta que el sol caiga Hasta que el sol vuelva a nacer Iba a llover Cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Cuánto tiempo sin sentir Tus caricias en mi piel Y esas noches Abrazados en la habitación El aroma de tu piel El calor que me diste Todas las noches Junto al fuego haremos el amor Hasta que el sol Hasta que el sol caiga Hasta que el sol vuelva a nacer Iba a llover Cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Cinco días sin parar Iba a llover Iba a llover Y ni el frío va a apagar Nuestra llama Ya no más problemas De nuevo tú y yo Y ahora sin miedo Juntos tú y yo Iba a llover Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Cinco días sin parar Iba a pasar un huracán por nuestra cama Iba a llover Couple días sin parar Buenas